Estamos en festival. Diversas actividades se realizan en Perla Visión a propósito de la competencia y aprendizaje para su colectivo. Nos acompaña como presidente del jurado, un realizador que bien conoce al canal de los Cienfuegos. Donde siempre se ha notado un salto, una calidad en todo el trabajo que se ha hecho siempre en Perla Visión. No porque dependa de mí, porque realmente es un poco que la gente me lo achaca, porque si yo he partido los cursos de dirección, pero realmente lo importante es que he formado gente con mucho talento. Y ese talento ha sabido aprovechar las pocas enseñanzas que yo le he podido dar y han convertido a este telecentro en algo importante dentro de todo el sistema de los telecentros del país, incluso hasta internacionalmente, donde han conseguido muchos triunfos también. Siempre eso levanta expectativas. Nuestra labor se somete a la consideración de profesionales. Sin embargo, para los públicos trabajamos y de sus criterios dependerán los premios de la popularidad por entregarse este 5 de agosto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se mantiene esa calidad, vamos a ver si ha mejorado esa calidad o si ha disminuido. Y bueno, los días estos en que tenemos visionaje, pues ya después veremos qué es lo que pasa. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas maneras de hacer, hay una impronta nueva en los medios audiovisuales que no podemos soslayar. Realmente, si nosotros comparamos entre 1999, cuando se hizo el primer curso de dirección de televisión aquí y se graduaron los primeros directores, de los cuales tenemos todavía ahí ejemplos, pero también el tiempo ha pasado. Un tiempo que de sus resultados será la representación del audiovisual de Cien Juegos en el Festival Nacional de la Televisión Cubana. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.